¡Bandida! ¡Junia! ¡Ajajaja! Ay, bida mía, llena de ingratitudes, llena de engaños Ay, y, 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 y Pasa, gente, pasa, vida Cuidado, pensado, cuidado con las siete puntas ¡Gracias! 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 Ahora vivo sin poder comprender ¿Por qué te quise? ¿Por qué te amé? ¿Por qué te entregué mi vida? Maldito hasta el día en que te conocí ¡Gracias! No, 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 no Traes en tus labios el veneno Cual víbora que engaña y calumnia Sentimiento delante Ahora ya no quiero verte llorar Ya no quiero verte sufrir Corazón por esa mala mujer Ciccoc, 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 Ciccoc Ciccoc, 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 Ciccoc... Ciccoc, 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 Ciccoc...